Bienvenidos a una edición más de tu programa La Red Deportiva a través de la Red Periodismo. No sin antes darle las gracias a todos los amigos suscriptores que nos hacen el favor de seguirnos semana a semana con los pronósticos y a quienes les gusta participar en los programas de en vivo. Y ahora sí vamos a arrancar con los pronósticos de la jornada número 13, donde va a arrancar ni más ni menos que allá en el estadio del equipo de Atlas, donde vamos a ver estos dos equipos que se están debatiendo, como dicen, por el último lugar. Vamos a ver qué sucede, porque yo creo que va a ser un partido complicado para Veracruz, viernes 7 de la noche por TV Azteca. Yo creo que este partido sí lo va a ganar Atlas. Me voy a ir con el equipo atlista porque ya le toca y debe de ganar y ya ganó su primer partido. Y entonces yo creo que ahora sí se la va a sacar el equipo de Atlas jugando en contra de Veracruz, porque tiene un partido a modo y si lo aprovecha, pues debe llevarse los tres puntos. Así que quédese usted con los amigos del Atlas. Luego tenemos ni más ni menos que el Querétaro recibe a Cruz Azul sábado 5 de la tarde por TV Imagen. En un partido que yo creía que pudiera ser un empate entre Querétaro y Cruz Azul. Sin embargo, me la voy a jugar con el Cruz Azul por una razón muy simple. Son el superlíder, van en busca del campeonato y es el momento de demostrar que están listos para ser campeones. Luego tenemos el equipo de Pachuca sábado 7 de la noche por TV Imagen. También un equipo de Pachuca que ha ido mejorando, que ya se está metiendo en la zona de calificación. Y un equipo de Santos, bueno, que siempre da de qué hablar. Pero yo me quedo con el equipo local, con los Tuzos del Pachuca. El sábado 7 de la noche por TV Imagen, porque yo creo que ellos deben de ganarle al Santos si quieren estar en la liguilla, porque Santos para mí prácticamente ya está calificado. Luego tenemos el sábado 7 de la noche por Televisa. El América recibe a los Xolos de Tijuana, esos perros que les cuesta trabajo venir a la capital. El América debe tener un triunfo holgado, importante, sin ninguna complicación. Un equipo de América que ya está prácticamente calificado a la liguilla, que ya nada más lo que busca es sumar puntos y quedar mejor, ahora sí, como dicen, ubicado en la tabla general para la hora buena de ir a buscar el campeonato, a ver quién saldrá. Luego tenemos un equipo de Necaxa sábado 9 de la noche por Televisa con un equipo de León. Un equipo de León con posibilidades de calificar, un equipo de Necaxa que ya tiene complicada la temporada. Sin embargo, pues el Necaxa tiene la oportunidad de hacer algo en su casa. El León ya está jugando mejor. Me voy a quedar con el empate porque está complicada la situación de Necaxa. Luego tenemos a Lobos, domingo 12 del día por Televisa. Unos lobos que reciben a unas chivas, unas chivas que todavía tienen la posibilidad de calificar. Y si quieren calificar, le tienen que ir a ganar a los lobos. Tienen un partido a modo las chivas para ganar. Así que me voy a quedar con el equipo de las chivas que le deben de ganar al equipo de los lobos. A los ahuyantes lobos que ellos pues no tienen ya ninguna oportunidad de calificar a la liguilla. Pero chivas todavía mueve la patita. Así son las cosas. Luego tenemos a unos pumas, domingo 4 y media en la tarde por Televisa. Recibiendo a unos tigres ahí en su casa. Unos pumas que están que no creen en nadie en casa. En Seú, unos tigres que se la complicaron al perder con el equipo de América allá en su casa. Y sin embargo, bueno, ahora tienen la oportunidad de sacar un punto. Pero no, yo me voy con los pumas. Quédese con los pumas. Monarcas, Puebla, domingo 6 de la tarde por Televisión Azteca. ¿Quién debe de ganar, Monarcas o Puebla? Pues, ¿qué creen? Me voy a quedar con el empate entre Monarcas y Puebla. Porque Monarcas últimamente ha venido aflojando. El Puebla ha querido responder. Y entonces yo me voy con el empate porque veo complicar la situación entre Monarcas y Puebla. Eso es lo que al menos creo que va a suceder este domingo a las 6 de la tarde allá en el estadio de los Monarcas. Un empate. Lo tenemos ya para finalizar la jornada, ni más ni menos que el domingo a las 8 de la noche por Foxport. El equipo de Monterrey recibiendo a un Toluca. Un Toluca que ahí está también, que ya está casi, casi con la patita adentro. Y el Monterrey para, pues ya, estar adentro debe de ganarle a Toluca. Así que me quedo con el equipo de Monterrey, domingo 7 de la noche. Ya saben, si les gustó el video, pues suscríbete, dale like, que nada te cuesta. ¡Gracias!